hola chicos hoy les voy a compartir la receta de esta sopa con salchichas con sabor italiano con kale para eso vamos a estar necesitando 2 libras de salchicha con sabor italiano puede ser picante o no ya dependiendo de cada uno de ustedes las cantidades que les voy a dar son para 16 porciones luego vamos a poner nuestra sartén a calentar y ahora sí vamos a pasar a sacar las cositas que vamos a necesitar vamos a estar necesitando 8 zanahorias medianas a grandecitas más o menos también una cebolla de mediana grande 8 dientes de ajo todo esto picado en cuadraditos y también a continuación el que no sé si en sus países hay pero pueden utilizar también espinaca o le dicen también col crespa si es que no me equivoco luego amigos vamos a estar utilizando dos tazas de 28 onzas de tomate que es bien picadito pero pueden utilizarlo del fresco que más o menos sería kilo y medio si es que no me equivoco también vamos a necesitar de 3 a 4 latras de 15 onzas de estos frejoles que se llaman north bean creo o algún frejol blanco que ustedes tengan 10 tazas de caldo de pollo puede ser así en esto en cajita o ustedes mismos sea después a nuestra sartén ya caliente vamos a colocar la salchicha vamos a deshacerlo un poquito lo dejaremos cocinar hasta que no esté rosado más o menos esto lleva entre 6 o 8 minutos algo que también les quería decir si por ahora no les gusta utilizar la salchicha y pues prefieren utilizar carne también sería muy bueno simplemente que le agregan un poquito de hierbas italianas y así darle ese saborcito más especial y mientras va cocinando nuestra salchicha vamos a picar nuestros ajos en cuadradito muy finamente nuestra cebolla también muy finamente no 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 ahora sí amigos vamos a darle la vuelta a nuestra salchicha dejarlo dorar por el otro lado y después que ya está cocinado por los dos lados vamos amiguitos a retirarlo y colocarlo en la olla donde vamos a hacer nuestra sopa recuerden que yo estoy haciendo para 16 porciones entonces utilizo una olla grande amigos quería decirles que mi suegra hizo esta receta en este tipo de hoyas que ustedes ven aquí que es una olla de cocción lenta que aquí en eeuu hay no sé si en otros países también pero que más o menos vamos a dejar cocinar todo esto de ocho a diez horas y bueno lo vamos a dejar cocinar en la temperatura que es más baja en esta olla ahora si es que lo van a hacer en la cocina en una olla normal van a cocinarlo de hora y media mínimo a dos horas en una cocción también lenta en estos momentos voy a poner la salchicha a la olla y yo amiguitos voy a hacer el cambio de cocción paso por paso no se pongo la salchicha y ahora voy a a freír la cebolla voy a dejar que dora y todo lo demás pero si utilizarán la otra no como les dije al principio ponen todo directo a la olla nada más pero no pueden obviar el dorar la salchicha ok luego voy a retirar todo el aceite y solamente me voy a quedar con lo que quede en la sartén con que es lo mínimo y de ahí voy a poner amiguitos nuevamente a calentar y agregar la cebolla y dejarlo hasta que esté doradito y luego que nuestra cebolla está doradita o media marroncita vamos a poner nuestros ajos vamos a moverlo y vamos a dejarlo cocinar dos minutitos que dore también junto con todo esto yo ya no le he agregado más cebolla ni nada pero si por ahora a veces seca su sartén se quiere quemar pues pueden agregarle sal que ayuda a sudar a la cebolla y eso evita que se queme aquí he puesto una cucharadita de pimienta negra y sal a mi gusto no 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 Música 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 Y después vamos a agregar las latas de tomate. Amigos, si por ahora ve ustedes no tienen en su país este tipo de tomates, pueden hacer del fresco también, recuerden cuánto es la cantidad, pero hay que dejarlo cocinar junto con la cebolla y que se tome su tiempo a que ese agrio del tomate se vaya, ¿ok? Luego, amigos, vamos a agregar el caldo de pollo, yo estoy utilizando este porque mi suegra lo hizo así, pero ustedes pueden hacer su caldo sustancioso de pollo fresco, de huesitos, y creo que también va a salir mucho más rico y es mucho más saludable también, ¿ok? Y vamos a agregar todo y al final, amiguitos, vamos a utilizar una cucharada grande de orégano seco. Lo vamos a poner en la palma de nuestras manos y lo vamos a frotar con ellas y así para que le dé un poquito más de sabor, lo vamos a tapar nuestra olla y dejar cocinar a fuego medio o a un poquito más bajo por más o menos una hora y media. Como les dije en un momento, si utilizaríamos la olla de cocción lenta, hubiéramos puesto el kale desde el principio, pero yo lo estoy poniendo después de la hora y media de cocinar, voy a agarrar dos ramas de kale, que más o menos, si no me equivoco, son como 12 tazas, algo así, que incluso ustedes lo pueden comprar si ven aquí en Estados Unidos ya cortado, ya picado, pero bueno, yo no gusto comprar estos orgánicos, yo mismo lavarlo y yo mismo picarlo, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces traen, como son orgánicos, traen como estos piojillos, creo, y pues hay que lavarlos muy bien. Vamos a cortarlos más o menos como de un centímetro, dos centímetros, y luego, amiguitos, vamos a colocarlo a nuestra sopita. Como les decía, también pueden utilizar espinaca, creo que kale se dice a la col, le dicen col crespa, si es que no me equivoco, aunque yo sinceramente no lo he visto en Perú durante mi tiempo que he vivido ahí, pero de repente ahora hay, pero dicen que traducido es col crespa. Y ahora sí, amigos, vamos a tapar y dejar cocinar media hora más y a fuego ya casi bajo. Y pasado su tiempo, he puesto un poquito de orégano encima de la tapa para que se seque más y el sabor se haga más fuerte al momento ya de bajar la ollita y apagar. Lo voy a agregar así, lo voy a frotar para que tenga un poquito más fuerte el sabor de orégano, que le da un gusto muy especial a nuestra sopita. Y ahora sí estamos listos para servir. Es decir, personalmente yo solamente lo como así, trato de no comer tantos frejolitos en el tiempo que me cuido con mis calorías, pero amiguitos, ustedes si no están cuidándose ni nada, pueden simplemente comer tranquilos. Es una sopa que como les dije al principio tiene casi 300 calorías por porción, tiene como 18 gramos de proteína, pero tiene como 34 gramos de carbohidrato. Entonces, amigos, tengan en cuenta eso. Y para finalizar, también le pueden agregar un poquito de queso parmesano encima. Yo no lo hice, pero amigos, ustedes pueden hacerlo y acompañarlo si ustedes desean también con un pancito al ajo. Ya es cuestión de imaginarnos. Pero nada, amiguitos, espero que les haya gustado este videíto. Muchísimas gracias a todos que nos quedaron desde el principio hasta el final. Nos vemos en un próximo video de La Vida de Eva. No se olviden que subo videos lunes, miércoles y viernes. Que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.